Bueno, Andrea Corradón, no sé si todas la conocen, pero ella llegó el año 2011 a ser su magíster, la profesora Carmen Morales, su magíster, y paralelamente ingresó a su doctorado y ahora está en su etapa, hasta el final se podría decir, y está presentando resultados avanzados del primer manuscrito que está enviando próximamente a una revista muy importante. Bueno, como ya me conocen, Andrea, yo voy a trabajar, estoy trabajando en cómo es la influencia de los procesos físicos de nuestra escala en la estructura de tamaños del fitoplancton frente a Chile Central. Para este trabajo, la tesis en general se va a repartir en dos manuscritos y la colaboración que tengo es de la doctora Carmen Morales, el doctor Samuel Mazal, el doctor Oscar Pizarro, el doctor Robert Brewin, con el que trabajamos la parte de Remote Sensing, el doctor Ángel Rodríguez Santana, que es parte de la física de microturbulencia para el frente de su urgencia, el doctor Pierre Ramayel Auger, postdoc de Lima, con el que estamos trabajando la trayectoria de los remolinos frente a Chile, el doctor Marco Correa Ramírez, quien también hace parte del Remote Sensing, y con la doctora candidata Valeria Navalón, de la hora de ir, no sé cómo pasar, no sé cómo presentar, no sé cómo, no sé cómo, ahí, ahí, presentas, sí, ya. Bueno, básicamente, bueno, en el espacio y en el tiempo hay diferentes actividades, tanto físicas como bioquímicas, así que mi foco de interés va a ser los procesos de mesoescala que van entre días a meses y entre kilómetros, entre 10 a 100 kilómetros. Hay dos características que son ubicuas y frecuentes en el océano, que cubren más de los 30% del océano, y dentro de estos están los frentes de surgencia y los remolinos de mesoescala. Esos dos, parte de mi tesis es uno relacionado con el frente de surgencia y el otro relacionado con los remolinos de mesoescala, y lo que les voy a presentar el día hoy es lo relacionado a remolinos. Lo que queremos ver es cómo varían las diferentes estructuras de tamaño del fitoplancton, el nanoplancton, el microplancton y el picoplancton, y cómo van evolucionando dentro de estos mecanismos de mesoescala. Bueno, básicamente hay muchas restricciones en adquirir datos de alta resolución espacial y temporal, así que una de las herramientas que se ha venido utilizando es el remote sensing y los datos de percepción remota, y desde el 2010 en adelante Robert Brewin con otros investigadores han estado desarrollando un modelo satelital en donde a partir de los datos de clorofila total se pueden encontrar cómo es el porcentaje de aporte de las diferentes fracciones de tamaño en el océano general. Entonces está la fracción del microplánton, la fracción del nanoplancton y la fracción del picoplancton, está desde cero hasta uno, que significa cuánto porcentaje de cada fracción aporta la clorofila total. En este trabajo en particular ellos lo asocian con otros mecanismos de la columna de agua, como cuánta luz aporta o cuánta luz existe en la columna de agua y evalúan cómo es el cambio en las distintas fracciones cuando se utilizan factores físicos para encontrar las diferentes fracciones de tamaño y cuando se hace simplemente con los datos de clorofila total. Bueno, en base a eso lo que nosotros queremos hacer lo ubicamos para la región de estudio que va desde los 32 hasta los 39 grados sur y desde la costa hasta los 80 grados, 81 grados oeste, en donde intentamos incluir los montes oceánicos cerca del archipiélago de Juan Fernández. Todos los puntos negros son estaciones en las que estuvieron muestreos de clorofila total y fraccionada por tamaño y el punto blanco indica los datos correspondientes a la estación 18. Esta es una gráfica en la que vemos como la topografía de la región de estudio. Aproximadamente todos estos datos se juntaron más o menos 1100 estaciones de muestreo desde el 2004 hasta el 2015 y esos son los datos in situ que se ocuparon para establecer el modelo satelital de tres componentes de tamaño. Entonces, los datos in situ que se utilizaron son datos de clorofila total y fraccionada por tamaño, microplánton, nanoplánton y picoplánton, de todos los proyectos FIP que habían desde el 2004 hasta el 2009, un crucero Frentes que se hizo en el 2014 y el crucero de FIP Montes Sumarinos que se hizo en septiembre del 2015. Los datos satelitales que se ocuparon son datos diarios de clorofila total que tienen una resolución de 4 kilómetros y este es un producto satelital que incluye distintos sensores satelitales como el MERIS, el MODIS, el SEAWIRS y el PIRS. El modelo de tres componentes hace las siguientes suposiciones y es que el modelo indica que la clorofila total es la suma de las fracciones de tamaño, microenano, el picoplánton, de que la clorofila fraccionada por tamaños covaría con la clorofila total y que hay un porcentaje umbral en donde las células pequeñas aportan a la clorofila total, después de lo cual empiezan a... las células grandes empiezan a incrementar y por eso se da soporte a la clorofila total. Estas son las ecuaciones básicamente que se ocupan en donde se ve el crecimiento exponencial, esto es para la fracción del picoplánton y nanoplánton y la fracción del picoplánton. Lo que generalmente se hace es que primero se ajustan con estas fracciones de tamaño menores, son las más pequeñas, y después haciendo la suposición que la clorofila total es la suma de las tres, como ya se tiene el nanoplánton y el picoplánton, se encuentra cómo es el microplánton. Así que en base a eso, con toda la clorofila total que tenemos en la zona, se encontraron los parámetros del muestreo, los parámetros en base a las cuales el crecimiento es exponencial, y se hace el ajuste del modelo con los datos in situ. Estos son concentración versus la concentración total, concentración por cada fracción de tamaño para el microplánton, para el nanoplánton más el picoplánton, el nanoplánton y el picoplánton. La línea de ajuste es básicamente cómo se correlacionan cada clorofila por tamaño con respecto a la clorofila total que hay en situ, y cómo se representan las fracciones, que es el porcentaje de cada fracción o cada tamaño del microplánton, del fitoplánton a la clorofila total. Estos son basados en los datos que tomaron esos cruceros que ustedes hicieron? Sí, exactamente, sí. Y en este caso solamente se toman los puntos que quedaron disponibles para la validación, es decir, de los mil, de las mil, mil cien estaciones de muestreo, realmente nos quedamos solamente con doscientas treinta muestras, porque se cumple que tenemos todas las fracciones de tamaño más la clorofila total y tienen un buen ajuste. Básicamente en las fracciones se ve un poquito más de dispersión, pero es típico de las curvas en general que se han encontrado y lo que podemos observar es un buen ajuste con las concentraciones que hay para cada fracción de tamaño y la clorofila total. El picoplánton presenta una mayor dispersión y esto es producto de que nunca llegamos realmente aguas oligotróficas, por lo tanto no tenemos muestreo en aguas oligotróficas dentro de este estudio, por lo que normalmente esta curva tiende a llegar hasta el cero, pero dado que no llegamos a concentraciones de clorofila menores a 0.1, pues ahí empieza la curva y por eso se ve esta mayor dispersión a lo largo de la curva. Después, como ya se encontraron como es las... como ya encontramos los parámetros del modelo, entonces los aplicamos a los datos satelitales de clorofila total basados en la clorofila in situ y estimamos cómo es la clorofila in situ para las distintas fracciones de tamaño. Lo que logramos encontrar es un buen ajuste entre la clorofila total satelital y clorofila in situ de 0.86 y un error medio cuadrado de 0.22. El nanoplánton también encontramos un buen ajuste de 0.64, al igual que el micro de 0.7 y el nano de 0.64 y la correlación más baja fue la del picoplánton de 0.45, pero esto estimamos que es producto de que no tomamos todo el rango en el que el picoplánton tiene su efecto. ¿Están usando la misma muestra que usaron para la junta? Sí, exacto. Ahora, la comparación que hicimos con otros estudios. Entonces está una tabla que es la estadística con la correlación del modelo, que implica cuánto error tenemos, cuál es la correlación que existe y el error medio cuadrático. Estas tablas únicamente se hicieron con estudios que también utilizarán el sistema de filtración que se hace por filtrar, porque hay HPLC, hay otro tipo de formas para encontrar las fracciones de tamaño, pero las que nosotros tenemos son solamente por filtración en este caso. Así que se hace una tabla de estadística para ver qué tanto está el ajuste a la región con respecto a lo que se ha hecho en otras zonas. Brewin del 2014 y Brewin del 2015 encontraron que la fracción del picoplánton tiene ajustes de correlación entre los datos satelitales y los datos in situ, perdón, entre los datos in situ de las fracciones de 0.93, 0.64. En este estudio fue 0.37 para la fracción más pequeña y lo demás fue por encima de 0.8. En cuanto al error medio cuadrático, el que más tuvimos error fue el picoplánton, debido a lo que ya les he explicado de los datos que no tenemos hasta la oligotrofía y el resto estamos como dentro de los rangos de error con respecto a otros estudios que también han hecho filtración. Y por último hacemos una estadística de cómo es el matchup entre los datos in situ y los datos satelitales que encontramos a partir del modelo satelital. Este estudio, este es un estudio de Brewin del 2015, un estudio reciente de Brewin del 2017 que aún no ha sido publicado y este estudio en donde en general estamos dentro del rango de correlación que ellos presentan. Brewin por lo general hace estudios que son las transectas de todo el Atlántico, entonces tiene mucha más información, pero aún así estamos dentro de los rangos cercanos a lo que ellos presentan y encontramos que en general tenemos un porcentaje de error o un error medio cuadrático menor a lo que ellos presentan, excepto que el picoplánton siempre fue mayor en todos los casos debido a lo que ya les comentaba. Así que una vez que ya tenemos el modelo satelital podemos encontrar cómo es la distribución del microplánton, la distribución del nanoplánton y la distribución del picoplánton a partir de tener los datos de clorofila satelital. Estos son para ciertos días de febrero, lo que se ve es que el microplánton está mucho más acotado hacia la región costera, el nanoplánton está mucho más distribuido y el picoplánton abarca una, bueno toda la porción siempre está al picoplánton, por supuesto que aquí la escala de color varía, si lo pusiera todo hasta 0.8 esto me quedaría en azul, por lo que es necesario acotar la concentración a lo que cada fracción aporta. Así que esto lo que nos permite encontrar es cómo en las distintas estructuras de mesoescala podemos ver cómo los diferentes tamaños se van a distribuir y van a relacionarse con respecto a lo que está sucediendo en la parte física. Así que una vez haciendo esto dijimos, bueno entonces sigamos ciertos remolinos y veamos cómo la estructura de tamaño va cambiando a lo largo del tiempo. Así que escogimos cuatro remolinos que vamos a seguir en el tiempo y son un anticiclón intratermoclina, otro anticiclón que presumimos que también es intratermoclina, un anticiclón superficial y un ciclón superficial. En las figuras superiores encontramos cómo la trayectoria que vamos a seguir. El remolino puede haber empezado antes y puede terminar después, pero lo que nosotros queremos saber es cómo las fracciones de tamaño se distribuyen dentro del remolino, nos vamos a quedar únicamente con aquellas semanas en donde tenemos más del 70% de cobertura e información dentro del remolino para asegurarnos que lo que estamos haciendo es robusto. Entonces aquí se ve el tiempo en semanas, lo que logramos seguir para cada uno de los remolinos fue desde 30 semanas hasta 43 semanas. El anticiclón 1 lo seguimos desde diciembre del 2014 hasta agosto del 2015, el anticiclón 2 desde enero del 2014 a agosto del 2014, el anticiclón 3 desde febrero del 2014 a noviembre del 2014 y el ciclón 1 desde noviembre del 2014 hasta octubre del 2015. Y lo que presentamos aquí son cómo son las características de cada uno de estos remolinos. El radio, que es básicamente cuál es la cobertura que ocupa el remolino espacialmente, la amplitud en centímetros que es la diferencia entre el nivel del mar desde el centro del remolino hacia su periferia y la velocidad rotacional que es la velocidad del remolino en la periferia con la que se está transportando. En la parte donde no hay dato es porque no cubre el 70% de cobertura dentro del remolino pero posteriormente sí lo continúa así que simplemente deje ese espacio para poder seguir lo que queda del remolino. Entonces lo que hicimos fue ver cómo las fracciones de fitoplancton van cambiando el valor de cada remolino. Para asegurarnos que nos estamos quedando solo con la mesoescala, la clorofila total se filtró, se le quitó la climatología en orden de quedarnos con anomalías de clorofila y básicamente esta es la clorofila total para los cuatro remolinos, el anticiclón uno, el anticiclón dos, el anticiclón tres y el ciclón. Y sus posiciones para ese día en específico. Esta es la semana uno, es decir, el inicio del remolino cuando sale de la costa y las condiciones que tiene. Esta es anomalía del nivel del mar para asegurarnos que efectivamente estamos viendo anomalías positivas del nivel del mar en los anticiclones y anomalías más negativas del nivel del mar en los ciclones. Esta es la semana uno con lo que las características tal vez no se representan tan bien como cuando se ve a final del periodo donde efectivamente hay anomalías positivas del nivel del mar y anomalía tendiendo hacia negativa en los ciclones. Esta representación, bueno, lo que he visto, lo que hacen otros estudios es que representan cómo es la clorofila total. No he encontrado ningún artículo que lo haga con las fracciones, por lo que lo represente exactamente igual a cómo lo hace la clorofila total. Y lo que representa es, bueno, como la clorofila, la grilla es en coordenadas cartesianas, longitud, latitud, entonces la mayoría de los artículos lo que hacen es que ponen el centro del remolino y empiezan a hacer promedios radiales para ver cómo se está distribuido el fitoplancton desde el remolino, desde el centro hacia la periferia. Este es el aporte de la fracción del microplancton, el aporte de la fracción del nanoplancton y el aporte del picoplancton. Lo que se ve en el anticiclón en general es que el centro está, digamos, con menos microplancton y el ciclón tiene en general mucho más microplancton en toda su extensión. Esta escala significa un radio o dos radios según lo que presenté antes de las características de cada remolino. ¿Es el promedio para toda la vida del remolino? No, esto es solamente para un caso, la semana 1, claro, la semana 1. Este es el nanoplancton, el porcentaje de contribución del nanoplancton en el centro, en la periferia y lo mismo para el picoplancton. Esto es porcentaje de contribución, no concentración sino porcentaje de contribución y lo que encontramos es que el microplancton y el nanoplancton en general son los que mayor cobertura o aporte tienen dentro de los remolinos y en menor medida el picoplancton. Ahora, como esto lo tenemos para una semana, eso mismo se hace para todo el tiempo de seguimiento del remolino y lo que puedo ver es cómo es la fracción de cada, cómo es el aporte de cada fracción de tamaño al centro del remolino y en la periferia. Y tenemos aquí el seguimiento en el tiempo. La línea negra es lo que hay en el centro del remolino y la línea azul es lo que hay en la periferia. En general no hubo mucha diferencia entre lo que había entre el centro y su periferia, pero lo que sí logramos encontrar es que el anticiclón 1 en las primeras semanas, las primeras 5 o 6 semanas de vida se comporta muy similar a lo que pasa en los ciclones superficiales, siendo que este sabemos que es un anticiclón intratermoclina por lo que llegó hasta el monte submarino y pudimos tener estaciones de CTD en donde se veía que era un intratermoclino. Este asumimos que también lo es porque varias veces se ha muestrado o un par de papers lo han encontrado frente a concepción. Este sí creemos que es superficial, de hecho tiene una estructura distinta a los otros anticiclones en donde la fracción de microplánton aumenta en las primeras semanas mientras que en el anticiclón superficial lo que pasa es una disminución, producto de toda esa subsidencia y surgencia que hay en un anticiclón. Y el que mayor aporte tuvo fue el ciclón, quien siempre tuvo harto microplánton entre las primeras 10 a 12 semanas, disminución de los otros grupos de tamaño, pero a medida que se iba haciendo costa afuera y océano abierto va teniendo mayores concentraciones de las fracciones más chicas y va disminuyendo la concentración de microplánton. Eso mismo que tiene el aporte de nutrientes. Ahí estamos viendo cómo responde el microplánton a los distintos forzantes físicos y bioquímicos. Ahora, lo que hacen otros estudios y que han dicho cómo es el mecanismo físico, entonces normalmente tienen la anomalía clorofila total, que es lo mismo que tenemos nosotros, y lo asocian con un monopolo de clorofila y un dipolo de clorofila, que permite ver los distintos mecanismos que estarían explicando por qué la distribución de la clorofila es así. En mi caso nosotros lo hicimos con las fracciones de tamaño y los distintos mecanismos que se han asociado a lo que pasa con los remolinos es el edistirrin o es la advección que hay de los grupos de tamaño por la misma rotación del remolino y los gradientes que tiene. El editrapin, que es la clorofila que atrapa el remolino y que va teniendo o que va perdiendo a lo largo de la vida. El edipampin, que es lo que conocemos que hay surgencia en los anticiclones y subsidencia en los anticiclones, producto de la misma, la circulación oceánica y el edipampin, que es el movimiento relativo entre el rotor del viento y las corrientes superficiales, en donde se invierte lo que sucede y entonces hay surgencia en los anticiclones y subsidencia en los ciclones. Entonces se ha mostrado o se ha presentado que los anticiclones tienen baja clorofila, harta clorofila en los ciclones en su interior y a la inversa cuando el bombeo de diegampin es el que está funcionando. Sin embargo, en nuestro caso, como podemos ver en este caso, lo que vemos es como digamos una distribución normal en donde los anticiclones tienen subsidencia en su centro, perdón, tiene subsidencia en su centro y los anticiclones intratermoclina tienen aumento de la surgencia al igual que los ciclones. Lo que he leído es que hasta los 80 grados oeste funciona la geostrofía normal y entonces hay subsidencia en los ciclones y hay surgencia en el interior, pero a partir de los 80 grados hacia afuera el rotor de Eggman parece generar toda la física inversa y por tanto los grupos funcionan al revés. Y hasta ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.